¿Por qué? Porque el rinítico todo el tiempo tiene moquito, tiene ganas de estornudar. Y yo he hecho como un análisis de los tipos de estornudos porque uno se vuelve un estornudólogo impresionante con rinitis. Y he encontrado varios tipos. Por ejemplo, está el estornudo tipo colombiano en aeropuerto extranjero. Que es ese que apenas va a salir, lo detienen. ¿Se han dado cuenta de ese? Que la gente que... Como que el estornudo implota por dentro, como ¿ah? Y por dentro como que un testículo. Una cosa así. Está el estornudo tipo homenaje, que uno delata la edad, sí, cuando estornudo dice Alicia. ¿Has visto? Hace 30 años no bautizan a nadie Alicia. Un hombre de estornudo, esa señora no, que pereza. Está el estornudo tipo fantasía sexual, que ese siempre viene en trío. ¿Han visto? Que es como que uno dice, que uno estornuda y la pareja, ¡chí! Salud. ¡Chí! Dinero. ¡Chí, no es un pu... Ese momento de tensión donde no llega el tercero y ella... Muchachos, fingir un hijo de p... estornudo para no dañar la relación. Y uno... ¡Chí! Amor. Amor. Estornudo AliExpress. Ese que uno ve una cosa impresionante y al final no llega ni mierda. Ese es alguien que es... ¡Ese fue todo! Está el estornudo apartamentero. Ese es estornudo silencioso, ¿han visto? Esa gente que va a estornudar y... ¡Chí! Que uno duda si estornudo. ¡Fuerte! ¡Uf! Y por último está el estornudo papá ausente. Ese estornudo que en cualquier momento te abandona. Sí, o sea, que uno está como... Que uno siente como que de verdad hay algo, como que uno... Como que ha iniciado, ¿no? Como que... ¡Hijo de p... Tírame pimienta o algo. Háseme alguna cosa. Y algo que tenemos los riníticos, muchachos, y que es un sufrimiento constante, es que cuando tenemos mucha alergia, el ojo rojo, el ojo lloroso todo el tiempo, ¿cierto? Que es uno como... Todo el tiempo que la gente especula cuando no sabe que tienes riníticos.